Voy a estar poniendo en práctica el método de BLW con mi bebé de 6 meses por primera vez Él ya había estado comiendo papillas, pero siento que es momento de dar el siguiente paso Así que vamos a ver qué tal nos va en esta primera vez Voy a darle en esta ocasión diferentes texturas y presentaciones Voy a preparar por acá una avena que nada más la puse a cocer en agüita Le machaqué dos fresas y le puse un chorrito de leche de fórmula Le puse esta rebanada de mango Se la piqué de esta forma para que se le haga más fácil agarrarla y pues también comerla Voy a picarle aguacate y si tienen que hacer trozos algo grandecitos para que los pueda agarrar Le voy a poner un pedazo de banano también así completo Y este sería su desayuno Ahora estamos listos para que comience la acción Ya sabemos que cuando empezamos con este método una de las cosas que más van a ver es desastres No te preocupes porque va a ser re normal, o sea, quedan embarrijoseados hasta las orejas Al comenzar vi que mi bebé tenía interés pero se le hacía difícil poder llevarse la comida a la boca Así que dije vamos a probar a ver si es la comida que no le gusta O simplemente es que todavía no sabe poder llevarlo a la boca Porque vamos a ver apenas eran sus primeros segundos con todo esto Así que le di probaditas de todo lo que había en el plato Y al parecer todo le gustaba Solo que se le estaba dificultando era como agarrarlo y llevarlo a su boca Pero es algo que poco a poco va a ir haciendo Pero con lo que sí estaba satisfecha es que al parecer todo le había gustado Luego quise hacerle como que pusiera todo le había gustado